Existe un amplio consenso entre expertos de que el hidrógeno va a ser un elemento clave en los próximos años y gran parte de las soluciones tecnológicas están centradas en la parte de generación, sin embargo existe una parte en la cadena de valor que es el transporte que también requiere cierta atención porque añade un coste muy relevante a lo que es el coste final que el consumidor paga. Entonces en H2Site lo que intentamos es resolver ese problema ofreciendo una solución descentralizada que junte el consumo y la producción en el mismo lugar. Básicamente nuestra solución es una solución que entrega un hidrógeno de manera más eficiente y con una pureza mucho más alta que los competidores, entonces esto lo que permite es que más sectores puedan acceder a ese hidrógeno a un coste razonable. Buscamos financiación principalmente para escalar comercialmente. En 2023 vamos a entregar siete sistemas de demostración en Europa Occidental y Reino Unido, pero los clientes nos están pidiendo que demos un salto en volumen de hidrógeno generado para satisfacer sus necesidades. Adicionalmente, nuestra tecnología es poco conocida en el mercado europeo y en el mercado americano y necesitamos reforzar nuestro posicionamiento comercial con equipo, con marketing, etcétera. Hay una oportunidad nueva que aprovechar en el sector de la energía. Soy Eduardo Briales, encargado de estrategia de productos de H2Site y os voy a mostrar dónde. Este es el panorama global de las empresas oil and gas, muchas de ellas reconocidas por su poder y tamaño. Y este es el panorama desde 1960, muchas de ellas desde comienzos de siglo. Es un panorama que no ha cambiado en el último siglo, pero el hidrógeno no tiene la capacidad de cambiarlo. Se van a producir 50 millones de toneladas al año y se van a producir allí donde el coste de producción sea más barato. Pero se tiene que transportar porque los puntos de consumo están muy distanciados de estos puntos de producción. Esto va a producirse por medio de barcos y tuberías de gas. Pero es necesario para este proceso una infraestructura que está aún por desarrollar, lo que hace que el coste del hidrógeno aumente multiplicando por 5 su precio por la transformación, por el transporte en sí y después por la reconversión. H2Site tiene una tecnología que permite una reconversión más eficiente, que se basa en nuestras membranas de paladio. Estas membranas generan una capa que permite que únicamente el hidrógeno pase por ellas, lo que nos permite recuperar gran cantidad de flujo con muy alta pureza. Integramos las membranas en los reactores o separadores y transformamos la molécula de vuelta al hidrógeno, la reconvertimos y separamos el hidrógeno puro. Centramos en las membranas nuestro modelo de negocio. Desarrollamos equipos de producción de hidrógeno, pero también mantenemos estas membranas para asegurarnos siempre que la calidad del hidrógeno producido sea del mayor estándar que es la que requieren las pilas de combustible. Además, H2Site tiene un proceso interno de recuperación de estas membranas que permite reciclar en un alto porcentaje. Vamos a desarrollarnos en estos tres mercados principalmente. Amoníaco hidrógeno, que es la molécula que más se va a transportar. Va a utilizarse en barcos y también en sistemas de craqueo centralizados y descentralizados. La gestión del gas natural, tanto en separación de hidrógeno como en los almacenamientos de cavernas salinas y acuíferos agotados que va a haber por todo el mundo. Y el hidrógeno natural, porque el hidrógeno también puede ser una fuente natural que se extrae de la tierra con perforaciones similares al gas natural. El mercado objetivo de estos tres únicamente va a ser de 1.000 millones en 2030, empezando desde ya. Y a partir de 2027, el crecimiento exponencial. Nuestro crecimiento lo basamos en tres líneas. En primero, validar la tecnología que ya está validada con los primeros proyectos de su clase. Ahora estamos empezando una serie B, la que pedimos 25 millones de euros para posicionarnos en estos segmentos estratégicos que he mencionado y desarrollarnos en otras tecnologías. Y por último, una escala internacional que nos permita crecer en tamaño y en equipos. Es necesario actuar ya. Hay que multiplicar por 5 la producción de hidrógeno. Y hay aún mucho CO2 que abatir. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.